¡Hola! ¿Qué tal? ¡Saludos! Maqueta de un Tornado, segunda parte. En el video anterior armamos este pequeño escenario, con casas, árboles, postes de luz y algunos autos, que serán destruidos por un Tornado. Con el relleno o algodón y el alambre de 30 centímetros, formamos el Tornado. De un extremo del alambre formamos un círculo, tomando como molde la parte inferior de un vaso. Colocamos el alambre y vamos doblando alrededor de él. Retiramos la parte sobrante y la doblamos al centro del círculo. Como ven, queda como un resorte arriba y baja en forma recta. Con el relleno, formamos un cono. Desde una esquina vamos enrollando hacia el otro extremo. Sin soltarlo, medimos la altura del alambre. Tijeras y marcamos con un corte la altura. Soltamos el alambre y continuamos recortando el cono. Lo abrimos y colocamos dentro el alambre. Dejando 2 centímetros del alambre inferior fuera del relleno. Volvemos a formar el cono. Silicón caliente en la punta del cono. Y con cuidado, enrollamos y apretamos al alambre. Aquí precaución chicos. De preferencia, utilicen silicón frío para este paso. Así continuamos cerrando el cono. Pero ya no aprieten tan fuerte. Dejen que vaya engrosando el cono. Así nos queda formado el cono del tornado. Doblamos la punta del alambre recto en forma de S. Solo un poco. Jalamos un poco la parte superior del cono hacia afuera. Silicón a los espacios de alambre que se ven. Y jalamos un poco el relleno para cubrirlos. Este es el cono en forma de tornado. Acrílica negra, blanca, agua y pincel. Pintamos el tornado. Colocamos blanco en la palma de la mano. Luego un poquito de negro. Mezclamos. Y nos embarramos bien las manos. Pintamos la parte superior del tornado. Como si estuviésemos limpiando las manos. Solo un poco en el cuerpo del tornado. Y con fijador para cabello rociamos todo el tornado. Dejamos secar. El tornado avanzará desde esta esquina. Cruzando cableado, árboles, casas, hasta la carretera. Hacemos un agujero con bastante silicón caliente en el alambre saliente. Lo introducimos hasta que tope el tornado con la carretera. Giramos el tornado un poco. Y no sueltan hasta que seque. Detrás, entre el alambre y la base, colocamos bastante silicón caliente. Esperamos a que seque. Y con pedazos de cartón, reforzamos el alambre a la base. Y así nos queda más fijo el tornado a la base. Destrucción. Desde la esquina donde avanza el tornado, con la punta de las tijeras, abrimos un poco el camino. Levantando y cortando. Y siguiendo esa ruta, vamos a ir destruyendo, cortando y arrancando todo lo que esté al paso del tornado. Arranqué el árbol. Lo vuelvo a pegar, pero esta vez chueco o mal puesto. Simulando que el aire lo derribó. Arrancamos lo verde del árbol con las manos. Pegamos pedacitos alrededor del tornado. Arrancamos cables. Y pegamos restos de la torre de luz al tornado. También arrancamos techos de algunas casitas. Los despedazamos. Volvemos a pegar unos pedazos a la casa. Y otros alrededor del tornado. Despedazamos más casas. Y así vamos destruyendo solo lo que está alrededor del tornado. Como ustedes quieran destrozarlos. Pero que queden alrededor del tornado. Por último colocamos los autos. Unos chocando con postes. Algunos lo pegamos de frente y levantado por detrás. Como si lo estuviese jalando el tornado. Recorten muchos papelitos y cartón en pedacitos. Y péguenlos alrededor del tornado. Con acrílica negra pintamos algunas zonas. Por todo alrededor del tornado. Y ya para finalizar. Rociamos con fijador para cabello toda la maqueta. Así tenemos terminada una maqueta de un tornado. Bueno espero les guste y les sea de ayuda. Cualquier duda aquí estoy. Regálenme un like. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Y hasta el próximo tutorial. Bye.